Hola chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo video en el canal, hoy no voy a presentar esa como INUFO, 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 SACIONSA, INSI, porque no estoy grabando como así, esta cosita de aquí Ah no, la pueden ver porque mi dedo no le hace, pero bueno, hoy no lo podré hacer porque necesito esa cámara Para grabar como un video, como si fueran Roblox, bueno, hoy estoy de valentía porque hoy voy a comprar un nuevo Xbox Porque ya saben que aquí había un Xbox, pero ya no está, sino que nomás dejaron el cable porque eso sí servía Así que no le pidieron el cable Así que ahorita ya me entregaron un juego y un Xbox Buenos días señor, chao señor Ya Ya Entonces ya me entregaron el Xbox Ahorita lo fui a poner acá y ya le pagué al señor y por eso le dije chao Aquí está el Xbox El nuevo Xbox Les voy a contar unas buenas noticias y malas noticias A ver, comencemos con la buena La buena noticia es que ya me entregaron el Xbox y me dieron plata para el Xbox La mala la escama enfermer y tengo como acil agreganta como a encima como a cosa El teléfono como aquí El teléfono como aquí El teléfono como�i y reyti El tín ¡Toma, sí, me ven ver, da! ¡Ay! 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 San ortho French Spanish Él PB French Argentina French 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 Dios mío, estoy viendo a Dios. Bueno, aquí tenemos el Xbox, el Xbox Ole, algo así. Tenemos el mejor juego, o sea, una consola, una consola bien bonita, aquí la tengo. Así que, ay, vamos a abrirlo. Verán que solo dejaron un cable que sí funcionaba. Nada más pidieron unos dos juegos y el Xbox. Chicos, tienen que ver esto. Es el mismo, o sea, compramos uno mismo porque ya extrañaba, así que decidimos comprar uno mismo y veanlo. Pero no es abrirlo a la una, o sea, hay que abrirlo a la primera. A la primera, que voló aquí. Pero no lo vamos a sacar este de primero porque está aturado con unas cosas que están aquí. ¿Saben qué vamos a sacar de primero? Sacar de primero esta casita donde, uff, está pisada. Ahí se lo ve. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video. 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 ¡Woo! Bueno, ahora sí la parte más difícil es sacar el... ¡Woo! 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 ¡Woo!